en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores el día de hoy celebramos con toda la iglesia la memoria de nuestra señora de los dolores y yo diría que es un día también de fiesta para las madres espirituales toda madre espiritual pues participa de esta gran fiesta y más del evangelio de hoy y también que leemos se encuentra en san juan el capítulo 19 de los versículos del 25 al 27 junto a la cruz de jesús estaban su madre y la hermana de su madre maría mujer de clopas y maría magdalena jesús viene a su madre junto a ella al discípulo quien amaba dice a su madre mujer hay tienes a tu hijo lo dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa es un día de fiesta de celebración para todas las madres espirituales y yo diría también para los intercesores porque hoy pues maría celebramos ese triunfo de maría cuando acoge también a juan evangelista jesús le dice mujer ahí tienes a tu hijo y con esas palabras también pues les vuelve a repetir a cada uno de ustedes como madres espirituales mujer ahí tienes a tus hijos de tus hijos espirituales principalmente los sacerdotes pero no sólo sino todo bautizado y es ahí donde cada uno de ustedes también tiene que abrir su corazón a dios nuestro señor para seguir acogiendo y seguir intercediendo y seguir orando por esos hijos espirituales sabemos bien que maría también tuvo esos dolores y como le profetizaron simeón que iba a tener una espada dolor también ese dolor de la fuga para egipto que ya también no esperaba o cuando perdió también al niño jesús en el templo y no se diga pues esa pasión y muerte de jesucristo nuestro señor y después todos sus años de soledad también en nazaret y después de que jesucristo pues murió y subió a los cielos maría fue concebida sin pecado original es verdad maría no tuvo pecado pero también sufría abandonos rechazos y ella también pues acogió con un corazón abierto todo lo que dios no le permitía y transformó ese dolor en redención hoy es un día también para nosotros pues transformar nuestros dolores todos tenemos dolores interiores exteriores físicos espirituales que podemos también transformar en redención unirnos a la pasión muerte y resurrección de cristo para que esa manera también sean fecundos vamos hoy a ofrecernos también como víctimas como ese martirio incruento con su martirio que no sufrió derramiento de sangre como maría para ofrecernos también esta vida por el bien de la iglesia por el bien de los sacerdotes que dios les bendiga a cada uno de ustedes en nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén